Confíe su dentadura en manos profesionales, clínica odontológica MIA-DEN del Dr. Arnoldo Méndez Abu Aguad y la Dr. María Noel Suárez Taborga. Especialistas en implantología oral, estética dental, endodoncia, en el tratamiento de conductos, periodoncia, rehabilitación oral, devuelve la función estética mediante prótesis dentales, cirugía bucal, odontopediatría encargada de la salud dental de los infantes, niños y adolescentes, ortodoncia, prevención, diagnósticos y tratamientos de las anomalías, deformas y posiciones de los dientes, cirugía maxilofacial, clínica odontológica MIA-DEN, una clínica con equipamiento de alta tecnología al cuidado de su salud dental. ¡Creamos sonrisas de verdad! Estamos en calle René Ibáñez, Esquina Plaza Fátima, Centro Comercial Yude.